Hola amigos, soy Miguel Velázquez, les deseo una feliz navidad de compañía de esos seres queridos, que se la pasen muy bien y les mando un gran abrazo. Hola afición, ¿cómo están? Les habla su amigo Fernando Madrigal, deseándoles que pasen una muy feliz navidad con todos sus seres queridos, bendiciones y mucha salud. Hola, ¿qué tal? Soy Ony Magallón, espero que hayan pasado una linda noche buena. Aprovecho para mandar un saludo a toda la afición de mineros, les deseo una muy feliz navidad. ¡Hasta pronto! Hola afición de mineros, soy Edel Cruz y quiero desearles una feliz navidad en compañía de su familia. Les mando un fuerte abrazo. ¡Saludos! Queridos amigos, aficionados, ¿cómo están? Los saluda Eduardo López El Pocho, solo para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Hola afición de Zacatecas, les deseo un gran buen partida para decirles una feliz navidad, que se la pasen de lo mejor. ¡Un fuerte abrazo! ¡Saludos! Hola, soy Miqui Tapia, jugador de mineros, para desearles una feliz navidad y próspero año a toda la afición minera. Dios los bendiga.